El martes 29 de marzo, El Hormiguero y su productora, Siete y Acción, han sido condenados por la audiencia provincial de Madrid a pagar. Siete y Acción, han sido condenados por la audiencia provincial de Madrid a pagar. No cabe duda de que las condiciones y circunstancias en las que se ha producido la infracción de los derechos de Mar Hernández son causantes de daño moral para ella, apunta la sentencia, puesto que Malota supo del uso de su trabajo en el programa de Pablo Motos de manera inadvertida a través de la televisión, sin haber recibido un aviso previo por su parte. A ello se suma, además, el hecho de que la impresión de baja calidad de la obra, el entorno jocoso y peyorativo del decorado y del sentido del espacio en el sketch donde se usó la obra, habrían afectado aún más a Malota. Una labor subestimada el tribunal también ha tenido en cuenta, a la hora de emitir su sentencia, la persistencia en la forma en la que la infracción presenta dicha obra, al haber mantenido de manera continuada el acceso a ese espacio a través de redes sociales y plataformas digitales, al igual que el hecho de que a lo largo de su carrera, muchos autores ven vulnerados sus derechos como creadores a causa de la extendida creencia de que en el ámbito del arte y de la creación en general, se trabaja por vocación, subestimando en muchas ocasiones el valor que tiene esta labor profesional. Gracias.